Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar un poco de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. Si no sabéis quién es Begoña Gómez, que imagino que sí lo sabéis, es la mujer de Pedro Sánchez, que como también imagino que sabréis todos, está imputada en dos delitos distintos, en tráfico de influencias y corrupción privada por algunos negocios que parece que no son del todo lícito. Que bueno, eso lo tendrá que demostrar evidentemente el juez que ahora, como ultimísima hora, y yo creo que esto sería un escándalo en el mundo entero, seguramente, Empresa Internacional ya estamos en todas las noticias posibles que haya, porque tenemos esta última hora, como os digo, porque el juez peinado, que es el que está llevando este juicio de Begoña Gómez, cita para el próximo 30 de julio, a Pedro Sánchez como testigo por esos negocios que no sabemos si son turbios o no de la mujer del presidente del gobierno, que sí que da la sensación que muy lícitos no parece que sean. Y es más, ahora está saliendo también a la luz, imagino que también estáis al día de todo, porque el hermano de Pedro Sánchez parece que también tiene algunas cosas que van a ser investigadas. Vamos a ver qué es lo que pasaría si Pedro Sánchez está obligado a declarar o no. Lo que no os he contado en vídeos anteriores, porque no hemos tratado sobre este tema, y os lo he dejado en la cajita de comentarios, por si me lo queréis decir, es vamos a hacer nuevos vídeos, nuevas temáticas, nuevos contenidos, y me gustaría que me dijerais de qué queréis que os hable. Y como esto es ultimísima hora, vamos a salir un poco del salseo, porque esto podríamos catalogarlo así, podríamos catalogarlo, pero es más bien algo que nos desprestigia como país, o yo por lo menos así lo veo. Ya no solo por esos negocios que no se saben si están bien o mal de Begoña Gómez, sino también ahora que se suma el hermano de Pedro Sánchez, más toda la corrupción que durante muchísimos años hemos tenido en España, por diferentes partidos políticos. Y unos, como ya sabéis, se echan un poco de caquita a otros, y siempre están igual. El caso es que la mujer de Pedro Sánchez ha hecho durante muchos años algunos negocios que ahora están investigando, y Pedro Sánchez va a tener que ir a declarar, o más bien va a ser el juez peinado el que acuda a Moncloa a que Pedro Sánchez declare. No sabemos si es para evitar esas imágenes que se filtraron hace poco de Begoña Gómez en ese juicio, o en otros que también lo vemos habitualmente, como se filtran esas imágenes, o que igual no quiere declarar como también hizo su mujer, que la semana pasada tenía que declarar, después de que algo bastante sorprendente pasó, y es que cuando estaba citada la primera vez, dijeron sus abogados que no sabían de que se le acusaba a Begoña Gómez, y eso retrasó un poco esa declaración, para luego finalmente saber que también se enfrentó a los fiscales, y decidió acogerse a su derecho de no declarar. Pedro Sánchez podría hacer lo mismo, pues os lo voy a explicar en este vídeo, porque Juan Carlos Peinado, que es el juez, ha citado a declarar como testigo a Pedro Sánchez para ese próximo 30 de julio a las 11 de la mañana en relación a los negocios de su mujer. La prueba testifical se va a practicar conforme al artículo 413 párrafo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que este juez será quien se desplace a las dependencias de Moncloa para realizarle esa declaración al presidente del gobierno en conocimiento del citado testigo. Se lo tiene que hacer saber de que va a acudir a su oficina en concreto, y que Pedro Sánchez no tenga que desplazarse hasta el juzgado. Esta decisión del juez se produce después de que Vox anunciara que, como vimos que Begoña Gómez se había acogido a ese derecho de no declarar, iba a citar al presidente del gobierno para que fuera él el que declarara como testigo. De los documentos que obran en las precipitadas diligencias, así como de las declaraciones testificales que se han llevado a cabo hasta el presente momento, y teniendo en consideración que uno de los tipos penales por el que se sigue la investigación, en concreto el delito de tráfico de influencias, en la interpretación que del mismo se viene realizando por la doctrina y por la jurisprudencia, contemplan la modalidad del tráfico de influencias en cadena, así como la necesidad de investigar la posible concurrencia del elemento normativo de la influencia, así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad se considera conveniente, útil y pertinente, recibir declaraciones a el esposo de la investigada. Esto es justo lo que dice de forma literal esa providencia del juez peinado. Y para que esa prueba testifical sea tal y como dice la ley que tiene que ser, pues requiere a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid, que sean acompañados por los agentes de la unidad de policía judicial de esos juzgados, vayan el próximo día 29 a las dependencias de la sede de Moncloa, a proceder la instalación de los dispositivos necesarios para que la citada prueba documental sea recogida en el correspondiente soporte de grabación. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que os he dicho antes, que habitualmente vemos en esos juicios que son las declaraciones, que se filtran y podemos verlas, van a hacer lo mismo cuando el juez peinado vaya a realizar esa declaración a Pedro Sánchez para que quede todo grabado, evidentemente. ¿Obligado a comparecer? ¿Está obligado a comparecer? Bueno, ¿cómo van a ir a Moncloa? Pues evidentemente sí. Está obligado a declarar como testigo, según así especifica el artículo 412 de esa ley de enjuiciamiento criminal. Y como el juez ha acordado que en virtud de hechos que no tienen nada que ver con su cargo, pues el juez va a acudir a Moncloa a su despacho oficial o a su domicilio para realizarle esa declaración. Pero el artículo también 416.1 de esa misma ley dice que en los procedimientos penales están dispensados de la obligación de declarar los parientes en línea directa ascendente o descendiente. Por tanto, un juez puede realizarle una declaración tanto a los hermanos, a las parejas o a los cónyuges de la persona citada o en pleno proceso de juicio. Así que Pedro Sánchez también, si no lo sabéis, podría acogerse, igual que ha hecho Begoña Gómez, a su derecho de no declarar. ¿Vosotros pensáis que hará lo mismo que su mujer o declarará? Ese es el motivo por el que el juez tendrá que informar antes a Pedro Sánchez de lo que va a realizar. Imagino que ahora mismo él ya lo sabrá, al igual que lo sabemos todos. En una segunda providencia, el juez ha modificado la situación procesal de uno de los testigos. Por ejemplo, Joaquín Goñi, que es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que ha cambiado la condición de testigo a investigado y también le cita para el próximo día 29 a las 9 y 45. ¿Hará lo mismo con Pedro Sánchez? Bueno, seguramente no o quién sabe. Igual tiene suficientes pruebas como para cambiar de testigo a investigado. Entonces sí que ya sería lo peor que nos puede pasar. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid, donde se encuentra el juez peinado, donde investiga a Begoña Gómez por esos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se ha dirigido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para reiterarle los encargos realizados hasta ese momento. Así es como consta en esa diligencia que os he leído anteriormente, donde veremos esas imágenes filtradas de Pedro Sánchez finalmente declarando a favor de su mujer, porque está claro que en contra no lo va a hacer. Esperamos que Pedro Sánchez no mienta en esa declaración. En teoría no puede mentir, pero ya sabemos que es lo más fácil que le sale a Pedro Sánchez en absolutamente todo lo que nos comunica. No sé a vosotros qué os parece todo esto, pero es un escándalo monumental. Me podéis dejar vuestras opiniones y comentarios. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Y ya sabéis, me podéis dejar aquí en la cajita de comentarios de qué queréis que hablemos en los siguientes vídeos para tratar otro tipo de informaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.